Unos 60.000 maestros del sistema y 20.000 jubilados estarían siendo perjudicados si los fondos del imprema Instituto de Previsión del Magisterio serían manejados por las instituciones bancarias a nivel nacional. El timor que impere en los docentes es que el dinero desaparezca poco a poco y misteriosamente. Nosotros preocupados porque en el 2017 fue aprobada la ley de inclusión financiera y consolidación de deuda. Esta ley lo que permite es que los fondos de las instituciones de previsión sean manejados por instituciones bancarias. Llámese imprema, llámese ingupen, llámese seguro social, llámese impreuna. Pero lo que a nosotros nos mueve la duda es que en esta ley no fue incluido el IPM, el Instituto de Previsión de los Militares. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nosotros hacemos. Si este asunto es sometido a esa asamblea de participantes va a ser aprobado. Lo que nosotros estamos totalmente en contra. Que los fondos de imprema vayan a ser manejados por una institución financiera bancaria cuando ellos no tienen ninguna garantía que estos fondos puedan tener la solidez necesaria. Indican que defenderán espada y muerte, que no hagan esos algunos políticos inescrupulosos. Sí, claro, estamos defendiendo los derechos. ¿No tienen que se les vaya a violentar que vayan a pasar las fondos de la ciudad? Queremos movilaciones justas, queremos aumentos justos que ya a día no nos dan. La realidad es que el Partido Nacional está acostumbrado a eso, a quebrar bancos, a privatizar las instituciones del Estado y a muchas cosas más y estamos en contra de eso. Nosotros, aunque nos vean viejas, somos de las primeras que empezamos a luchar para lograr muchos beneficios. Si todos los quieran quitar, y también lo comprendo porque dicen que los derechos ganados no se pueden quitar, si ya están especificados. Pero como aquí todos se pueden, entonces tenemos que unirnos. Con el apoyo en cámara, Sector Menjibar, les informó Román Paz, Noticias. Sector Menjibar, les informó Román Paz, Noticias. Sector Menjibar, Los Ángeles.